Escribama Música Mi nombre es elegante Muchas gracias Tengo una pachanga Va a estar buenísima ¡Cumbia! 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 Va que va Me dice el corazón que te conquistará Va que va También me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser bien querido Entregarse y ser correspondido De sacar el amor que hace tiempo Siempre estuvo esperando el momento Va que va Va que va Mi corazón a ti te quiero conquistar Va que va Ya nada nos detiene a gran velocidad Va que va Va que va Tú eres esa luz que da felicidad Va que va Va que va Por ti mi corazón hay en su brazón verdad Baila bonita ¡Oye, Chasli! ¡Centillo Ramírez! ¡Eso es que cambia! ¡Cantillo Ramírez! Va que va, me dice el corazón que te conquistará Va que va, también me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser bien querido, entregarse y ser correspondido De sacar el amor que hace tiempo, siempre estuvo esperando el momento Va que va, va que va, mi corazón a ti te quiere conquistar Va que va, va que va, ya nada lo que tiene, va a gran velocidad Va que va, va que va, tú eres esa luz que da felicidad Va que va, va que va, por ti mi corazón halló su gran fonde real A todos los cumbianteros del mundo Va y la bonita Va que va